No tiene nada que ver con la de ahora, para nada. Hacían por los pobres los que podían. Entraron que no había ni calefacción, ni había nada. Entonces, el ayuntamiento les traía estufas eléctricas o de butano, hasta que, claro, ellos fueron evolucionando y luego ya, conforme iban pasando los años, la gente iba haciendo. Pero ahora es cuando más montado está el casal. No es porque antes no quisieran, que antes no se hacían las cosas ni estaba al alcance de todos, lo que hoy tiene el casal por hacer y lo que está haciendo. Yo de aquella época recuerdo, cuando yo venía, que lo veía muy pobre, muy pobre, pero era lo que nos tocaba entonces, ¿no? Porque yo entré aquí en el 96, ¿no? Pues entonces lo veía totalmente vacío, no se hacían actividades, la gente venía para pasar la tarde aquí a estar al lado de las estufas, jugaban a las cartas, o las señoras así mayores hacían ganchillo, hacían un jersey y todas estas cosas. Pero así de actividades como está ahora montado el casal, ni excursiones ni nada, no, no se hacían. El barrio también, pues se veía, ¿cómo decirte? A nivel del casal, cuando se fundó el casal, que ya te digo fue en el 83, yo entré aquí en el 96, pues claro que devociolando tanto el barrio como todo, conforme va el casal o el barrio. Además, que no es la gente del barrio la que viene al casal, es que viene de todos sitios, de todos sitios de aquí de Molís de Rey, de todos sitios, de arriba, de abajo, del centro, de todos. Entonces, pues claro, aquí se está reuniendo una cantidad de gente, ¿por qué? Porque es el único casal que hay aquí hoy en Molís de Rey que dé tantos servicios y haga tantas actividades para la gente mayor. Hoy por hoy, el casal hoy por hoy, pues aunque feo esté decirlo, es lo único que hay aquí en el pueblo que funcione de la manera que funciona al que sea, a nivel de actividades. Tenemos actividades, empezando por informática, clases de inglés, clases de memoria, tenemos podóloga, tenemos peluquero de caballeros, luego, actividades para la gente más joven, pues tenemos gimnasia, tenemos sardana, tenemos sevillanas, tenemos bailes en líneas, bueno, una cantidad de cosas, y ahora por ahora estamos dando también unas clases, unas clases de informar a los mayores cómo funcionar el móvil, para trabajar con ellos, que sepan cómo tienen que trabajar con el móvil y si quieren acceder a internet y todo esto, o sea, de actividades y excursiones, ¿qué quieres que te diga? Excursiones cada dos meses, hacemos una, una o dos. En octubre estuvimos en Dubái, ahora nos vamos a China, en mayo nos vamos a China, en Semana Santa nos vamos al País Vasco, y así correlativamente, ahora nos vamos al Carnaval, y así continuamente estamos haciendo cosas, porque es mucha la gente que hay hoy, por hoy de socios, y claro, pues si no van unos, van otros, y a los que no a unos no les conviene, les conviene a otros, y funciona de esta manera, está el Casal ahora mismo, pues con casi con mil socios, ¿y por qué? Pues por todo lo que nos movemos y todas las actividades que se dan y todos los servicios que se dan. Aquí si ponen lo del móvil, bueno, de momento llenamos los dados clases que está dando cada semana, y si ponen la informática, no tenemos sitio para la gente, o sea, que hay que ir esperando, si se borran unos, entran otros, y si no, está todo lleno. Y el taller de memoria, igual. El inglés que estamos dando, igual. O sea, que todo lo que se pone, todo se hace, porque claro, aquí hay gente de todas las edades. Hay prejubilados y hay jubilados de más de 80 años. El de más de 80 años, pues no le interesa nada más que venir a jugar a las cartas, pero el prejubilado, que ha estado toda su vida trabajando y no ha podido acceder a nada de todo esto, pues claro que se presta, y más si se le dan unos servicios tan asequibles de precio como se le da al casal. Aquí se cobra una cota anual de 10 euros. ¿Qué pasa? Luego se realizan fiestas, todo para el socio, ¿no? Con bajo coste de todo, se cobran 10 euros al año y tienen derecho a todas las actividades que hay. En los servicios de peluquería, servicios de podología, el bar, por ejemplo, también es todo a mitad de precio. ¿Qué pasa? Que con todos los recursos que el casal tiene, pues podemos ir haciendo luego las fiestas que se van haciendo. ¿Por dónde entra dinero? El ayuntamiento subvenciona. La luz la paga el ayuntamiento, el agua la paga el ayuntamiento y el local es del ayuntamiento, que no se paga nada. Gracias a Dios, el ayuntamiento colabora bastante con este casal, ¿no? Pero lo demás, pues es de todo, porque de todo se cobra. Porque, por ejemplo, por una clase de informática se cobra 10 euros al mes. No es nada. Aquí casi todos, casi todos pagan 10 euros al mes. Tanto el servicio de la memoria como el taller de inglés o el taller de sevillanas. A todo el mundo se le cobra 10 euros. Luego están las excursiones, que también entra dinero, las ganancias de las excursiones, todo eso queda para el casal y después de cuando hay un dinero reunido, pues se hacen unas fiestas. Por ejemplo, cuando llega el aniversario, que llega el día 1 de mayo, pues se hace una fiesta para todo el socio que quiere venir, una merienda. Y luego llega a Navidades y se da una copa también gratuitamente, allí en el pabellón de deportes de Molí, para todos los socios. En fin, que se va desenvolviendo el casal de esta manera. El ayuntamiento colabora con todos estos gastos y lo demás, por ser de los propios que vienen a estas actividades, son los que reneran este dinero para poder gastarlo en ellos mismos. Todos. No puedo decir este ni el otro. Cuando más recuerdo, con especiales cariño, en este sentido, es cuando me vuelvo a presentar y vuelvo a salir. Ahí es donde pierdo un poco los papeles, porque sí, ahí tienes unos sentimientos y dices, es cuando te das cuenta, dice, algo estaré haciendo cuando la gente vuelve a votar, porque si no, para eso se pone cada dos años. Ahí es donde yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, mientras no. Porque soy una persona que me gusta trabajar, me gusta estar entretenida y más que nada, me gusta hacer algo por los demás. Por ejemplo, que soy yo la que coordino todo. Yo llego aquí y está la secretaria ahí, que ahora va a entrar un tesorero nuevo, pero antes hemos estado dos personas y vocales nada más. Pues yo llego aquí, cojo mi agenda, que no tengo ni agenda, porque lo llevo todo grabado en... ¿No lleva agenda? No lleva agenda. Pues usted tiene mucha memoria, ¿no? No sé, no sé si será eso. Entonces, llego aquí a ver qué toca hoy. Oye, que me tienes que hacer esto y esto y esto. Me miras en el ordenador y me tienes que sacar esta alfatura o hay que hacer esta transferencia. Yo lo dejo todo por escrito, todo lo que tienen que hacer. Y a los vocales hay que ir a algún recao, hay que ir a la galvanco, ahí yo no puedo ir, tienen que ir al ayuntamiento o cualquier cosa, yo los mando a ellos y ya está. Ese es mi trabajo. Miren, el casal se mueve todo a través de lo que yo decido y lo que yo hago. Mira, hasta aquí siempre le he pedido, siempre le he pedido un casal nuevo. Un casal nuevo que yo lo convertiría en un centro cívico. Entonces, yo tendría de todo, porque lo que le falta este casal es espacio para yo tenerlo todo junto y todo reunido, ¿no? Y no tengo que tener las actividades en el pabellón de deporte del colegio y lo demás, pues, como me apaño, cuando se van la gente de las cartas, pues, a las siete pongo el taller de memoria o pongo el taller de inglés o ahora mismo la informática que está allí dentro, ¿no? Entonces, yo lo pondría todo en unas salas y pondría, pues, una peluquería para señoras, pondría una peluquería para caballeros, pondría una sala montada que yo sería capaz de montarla con la ayuda del ayuntamiento, una sala para una podóloga, pondría otra sala, mira todo lo que te estoy pidiendo y lo que en mi cabeza estaba, estaba, hoy ya no lo veo tan claro, ¿eh? entonces poner una sala para una ATS cada dos o tres días o dos veces por semana que bajara a tomar tensión o si había que poner indiciones y todas estas cosas y más a más que me voy a quedar con la gana de que al mediodía yo, al mediodía poner un catering para estas personas que están solas por lo menos un plato de comida que tuvieran aquí. Eso es lo que le pediría que ya se lo he pedido al ayuntamiento pero viendo que hasta aquí no he logrado nada no creo yo que de aquí para adelante lo pueda lograr. Más adelante de lo que tengo planteado poco puedo hacer sino seguir lo mismo. Ahora, si yo lograra lo que te estoy diciendo de un espacio más grande pues sería la reina porque ideas tengo muchas en la cabeza pero si no tengo no tengo sitio me voy a quedar con la gana. Yo creo que las personas no somos imprescindibles ninguna. Lo que sí pienso yo que que es muy difícil es muy difícil encontrar personas que le dediquen todo el tiempo que yo le estoy dedicando a este casal y por eso funciona porque no bajó la vista para nada pero que hablando de personas pues ya digo las personas no somos imprescindibles los hechos son distintos y hay que esperarlo tampoco vamos a alarmarnos. Yo mi gusto sería pues que siguiera como está ahora porque lo difícil ha sido montarlo porque yo entré aquí cuando tenía 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 doscientos socios doscientos y he llegado a mil o sea que lo difícil ha sido lo que yo he hecho mantenerlo es lo que hay que hacer porque luego es seguir las mismas normas ¿cómo se consigue eso? Pues echando muchas horas de trabajo aquí y haciendo algo que te gusta para los demás y sin interés en una clase.